No sigas mis pasos Hace un par de semanas recibí una pregunta muy interesante y honesta de parte de un suscriptor No es primera vez que recibo algún email consultando sobre este tema Por lo que decidí aprovechar la oportunidad y compartir mi respuesta de manera pública en este artículo Lo hago por dos razones La primera más aburrida que la segunda Primero, para tener un enlace que mandar las próximas veces que recibo una pregunta similar Y no tener que elaborar un ensayo en cada caso Y segundo, para desmitificar la idea del éxito que la sociedad actual nos impone Bueno, vamos con la pregunta Comienza la cita Amigo, te quería preguntar algo personal y muy directo ¿Tus ingresos te permiten vivir cómodamente en Bitacura, manejar un Jaguar y viajar a Europa todos los años? Tú eres lo más pro en emprendimiento y diseño web Pero quiero saber si es aconsejable seguir tus pasos o no Cierro la cita Una nota aclaratoria para los que están fuera de Santiago y no conocen Bitacura es una parte de Santiago bastante cara Habitada principalmente por familias de altos ingresos Ok, aquí está mi respuesta Cabe mencionar que es un poco diferente del email original Ya que he profundizado un poquito más para este artículo Aquí va En palabras simples, no Lo que hago no me permite vivir en completa comodidad y lujo Sin embargo, en algún momento lo hará Y creo que ya voy en la ruta correcta De todas formas, lo que yo hago no está fundamentado en una búsqueda del éxito monetario Sino más bien en un intento por cubrir mis necesidades creativas En el fondo, mientras pueda estar creando cosas Voy a ser feliz El éxito económico llegará en su debido momento Con base en el trabajo Más que duro, pero feliz Que he puesto en los últimos años Y que pondré en los que están por venir Ahora bien, sinceramente Creo que da lo mismo Si recomiendo o no a alguien hacer lo que yo hago Porque es muy probable que nadie esté dispuesto a hacerlo Al menos de la misma manera A trabajar día tras día A realizar trabajos para clientes A sacar tiempo de donde no hay Para crear cursos, videos y tutoriales A buscar ideas y escribir artículos todas las semanas A diseñar y desarrollar para cada uno de sus proyectos A aprender a escribir relativamente bien A desarrollar una capacidad creativa Que puede estar a la altura de los requerimientos de los clientes y estudiantes A tomarse el tiempo de responder emails como el tuyo Y atender a las consultas de los estudiantes A lo que quiero llegar con esto Es que desde fuera se ve fácil Pero desde dentro la historia es completamente distinta No me quejo, solo estoy tratando de dar algo de perspectiva Pienso que es como los deportistas Ves a algún futbolista importante y dices Wow, todos esos millones ganan en un mes La tiene muy fácil Pero uno no ve todo el esfuerzo que hay detrás Las horas de práctica Las lesiones y los sacrificios realizados Me encanta ver que las cosas que hago De alguna u otra manera Consiguen motivar a ciertas personas A mover el culo Y entregar al mundo un trabajo digno y valioso Pero al mismo tiempo soy consciente De que la mayoría solo serán espectadores Soñadores pasivos Que piensan que algún día Que probablemente nunca llegue Ellos también podrán hacer algo interesante Cuando comencé a exponerme públicamente A través de mi sitio Solo quería compartir algunas cosas técnicas Que había aprendido Pero con el tiempo Fui descubriendo que hay una falencia Mucho más grande que lo técnico Los diseñadores y desarrolladores Se enfrentan a una dicotomía Por parte de sus referentes Por un lado están los exitosos Aquellos que han alcanzado la cima Y hoy disfrutan de sus éxitos Mientras que Por el otro lado Tenemos a la gran masa de creativos Quejándose de lo mal que los tratan los clientes De lo mal que les pagan Y lo poco que la sociedad los considera No hay un punto medio Y allí es donde yo quiero pararme Quiero que los diseñadores y desarrolladores Especialmente los más jóvenes Puedan ver que el éxito está en la mente de cada uno No en las cosas que poseen O que pueden comprar Quiero que vean que se puede alcanzar logros importantes Pero que tendrán que trabajar duro Para conseguirlos y mantenerlos Quiero que vean que se puede llegar a tener una buena vida Ofreciendo su trabajo de manera honesta Y sin estafar a nadie Quiero que vean que está bien Ser un creativo apasionado Y obtener ingresos haciendo lo que aman Por eso Muestro públicamente No solo mi trabajo Sino la filosofía que hay detrás La lógica que motiva mis acciones Por eso Con frecuencia me muestro vulnerable Y dejo que sepan que paso por dificultades Emocionales, económicas y de gestión Por eso no tengo pudor En decir que el auto que tengo Es simplemente un city car Un charolete spark Y que en ocasiones Incluso me cuesta llegar a fin de mes Porque cuando esté dentro del grupo Que calza con la definición estándar de éxito Quiero que las personas vean Que no fue algo que pasó De la noche a la mañana Quiero que vean El esfuerzo y el proceso Que hubo detrás Y que no se desanimen Si a ellos No les llega el éxito de golpe Porque eso rara vez ocurre Quiero que vean Que una vida dedicada A la creatividad y el diseño Puede traer buenos frutos Y si no alcanzo ese tipo de éxito Quiero que vean Que fui feliz en el camino De cualquier forma Porque lo que guió mis pasos Fue la creatividad Y no la ambición Por eso Si lo que buscas Es ganar rápidamente Mucho dinero Vivir en Vitacura Tener un Jaguar Y viajar a Europa Con frecuencia No sigas mis pasos De hecho He de decirte Que a mi No me gustan Ni Vitacura Ni los autos Por mi Me iría a vivir a Villarrica Una bonita ciudad Rodeada de naturaleza En el sur de Chile Andaría en bicicleta Para todos lados Y viajaría a Asia Cada vez que pudiera Ahora bien Si tienes el mismo impulso creativo Que yo Ese fuego interno Que no te permite pensar En otra cosa más Que en crear ese diseño Producto o curso Entonces Nada De lo que yo diga Te podrá detener La transcripción De este texto Lo encontrarás en Franciscoamk.com Slash No sigas Mis pasos Cada palabra separada Con un guión Te mando un abrazo Mi nombre es Francisco Aguilera Nos vemos la próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!